Nos encontramos acá en el municipio de Tobar, en el sector El Corozo. A un año de haberse suscitado la emergencia por las lluvias acá en el Estado de Mérida. La Fuerza Armada de la mano y el Comando Estratégico Operacional en la perfecta Unión Cívico-Militar-Policial, para darle cumplimiento y continuar los trabajos para la recuperación de esta localidad tan importante del Estado merideño. De verdad estamos de fiesta porque la Fuerza Armada, junto con la comunidad, se encuentra ahorita en actividades de recuperación, remoción de escombros, pintura en las casas que fueron afectadas, atención al público desde el punto de vista odontológico, médico, hay una fiesta. Inclusive nuestros niños sienten y palpan la unión que se pone de manifiesto en este Estado.